Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Euse, director de la Corporación para el Desarrollo Familiar Corpo FAMI y el programa Población Risa de los Milos. Este próximo 22 de diciembre vamos a cumplir 14 años, un proceso que arrancó desde el 2008 con un círculo de amigos y así comenzamos entregándoles regalitos a 150, 250, 500, hasta que el año pasado entregamos 1,700 regalos con la emisora tropicana 98.9 en la ciudad de Medellín. Estamos invitándolos a todos ustedes ya que esto se volvió una tradición a que si vas a comprar un regalito, cuarta uno para nuestra corporación, vamos a darle una sonrisa a un niño vulnerable y más que todo en ese tiempo tan difícil que estamos pasando económicamente, no solamente nosotros ahora a los niños. Los invitamos para que nos ayuden por medio de el metro.com.co que nos da la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes gracias a don Alessandro Rodríguez y a ganar operar los directores y nosotros como directores y grandes amigos que siempre estamos velando por la vulnerabilidad de todos los niños no solamente en Antioquia sino en toda Colombia y les pedimos con amor un regalito para una sonrisa de un niño. Esta vez nuestra meta son mil regalos porque vamos a cortar el tiempo este próximo 22 de diciembre del 2022. 14 años de CorpoFamily y el programa por la sonrisa de los niños. Abajo te dejaré el número de la cuenta de ahorros de CorpoFamily los que quieran ayudarnos económicamente para los inflables, para el mago y también para los refrigerios de la logística, las camisetas. Esta es la camiseta para este 2022 y esperamos que nos acompañen. Dios me los bendiga y muchas gracias.